¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy Jugador Criticón. Y, pendejos, estamos en la reacción y crítica al edding oficial de Dragon Ball Z-Kai, de los últimos capítulos de la saga de Bajibull, la cual se estrenó esta semana a través de Cartoon Network. Ya vimos el opening, ahora vamos a ver el edding para criticarlo, pendejo, para hacer comentarios. Muchos, pero muchos comentarios acerca de Adrián Barba. Y antes de empezar con la reacción y crítica, quiero, quiero mandarle saludos a cien pendejos, a ti, a ti que me está viendo, a través de mis redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, a Axel Cruz, y saludos pendejo, y a Alejandro Reyes. Es que hay que aceptar, Goku, Goku le pertenece a mí. Ok, creo que es el mismo cantante del opening, no estoy muy seguro, la verdad. Pero tiene bastante ritmo. No, es que se siente como un poco de rock. No, está genial, pendejo. Hasta el yancho, pendejo, el yancho es parte importante del equipo. ¿Acabó? Bueno, pendejo, sobre el edding, creo que va a la par con el opening, forman un excelente, se podría decir, un excelente equipo, ya que es un muy buen cierre. Como dije, no han hecho lo que es el edding en japonés, creo que entrado en un ball Z-Kai, de los últimos capítulos, del arco de Majin Buu en japonés, creo que tiene algo así de cuatro o cinco eddings, no estoy muy seguro de eso, los cuales son muy geniales, tienen bastante nostalgia. Espero que en la versión latina también haya varios eddings, no solamente que haya uno solo, porque creo que la serie dura algo de cien capítulos. Así que sí, espero que haya más eddings. Sobre este, no es tan bueno como el opening, pero tampoco es malo, o sea, no hay que decir que es malo, es un edding entretenido. Creo que pudo haber sido un poquito mejor, creo que la canción no va tanto de la mano con lo que vemos en los dibujos, en la animación, pero esto no es culpa del cantante para nada, esto es parte ya de la edición, además de que esto viene ya de Estados Unidos, ya que este creo que es el mismo edding, bueno, la misma melodía, la misma canción, prácticamente la misma letra de lo que está en Estados Unidos. No estoy seguro si es el mismo cantante del opening, pero si lo es, está haciendo un excelente trabajo, para serles sinceros. Espero, voy a buscar su nombre, por favor díganme en los comentarios para escuchar más canciones del cantante. A este edding le voy a poner tres estrellas. Es un edding muy bueno, que pudo haber sido mejor, pero no es por culpa del cantante, y hace un excelente trabajo, se podría decir un excelente trabajo de equipo como el opening. Así que, sí, creo que Dragon Ball Z Akai tiene mejores openings y mejores eddings de lo que tiene hasta ahora Dragon Ball Super, pero creo que Dragon Ball Super nos va a demostrar muy pronto, especialmente con el edding 3, el cual es mi favorito, pendejo, creo que se llama Sakura, no estoy muy seguro, que realmente tiene mucho potencial. Así que, pendejos, no se olviden de darle su manito, su manito arriba, pendejos, a este video. Y tampoco te olvides de comentar qué sientes acerca de este edding. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sientes que este edding supera los eddings de Dragon Ball Super? Porque hay que aceptarlo. Aquí va a haber un montón de comparaciones, pendejos, y también comparaciones con Adrián Barba. Maldita sea, ha habido tantos comentarios de Adrián Barba que solamente pienso en Adrián Barba. Que a cada momento pienso en Adrián Barba, pendejo, no puede ser. Y tampoco, tampoco te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales. Soy Adrián Barba y nos vemos nuevamente, pendejos. Esperen un minuto. No, ¿se imaginan esto con una música de rap más fuerte? Sería brutal, pendejos.